¡Muy buenas, gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo número 30... ¿30? ¿De Pokémon Horas Show Link Duel Random Lock? Si me compartes el OBS para ver dónde estás... ¡Ay, ya voy! ¡Perdóname! ¡Lo siento! ¡Perdón, perdón! ¡Pues no te perdono! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¿Quieres ver un Pikachu con... en el agua? No lo sé, pero gente... ¡Míralo, míralo, míralo! Te lo has perdido. A ver, hay que explicar un par de cositas. Lo primero. Ayer, en el capítulo de Carri, que si no lo habéis visto, pues tenéis que ir a verlo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es un Pikachu en el agua! ¡Mirá la cola! Se nos murió un Pokémonito, porque se nos murió un Pokémonito. Fue... ninjas. Lo cual quiere decir que me he quedado sin mi único Pokémon de agua. Que eso es algo que nunca pensaba que iba a ocurrir. Pero ¿qué es lo que pasa, Carri? Que tengo que ir a Villaraíz un segundito antes de hacer lo que teníamos que hacer hoy. Que es hacer el gimnasio. Porque hemos introducido dos nuevas unidades en el equipo. Rotom, que está vinculado con Empoleon. Y también a... a este... a... Excadrill, que está linkeado con el Venusur de Carri. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me he quedado, como mencionaba, sin ningún Pokémon de tipo agua. Pero... Rotom puede ser de tipo agua. He mirado cómo se transforma a Rotom en distintas... Lavadoras. En distintos electrodomésticos. Y voy a por la lavadora, porque... bueno. Quiere aprender hidrobomba. Pues toma hidrobomba. La que tú quieras, hijo. El problema es que le voy a tener que enseñar... Le quitaré donde ha voltado, seguramente. Le voy a tener que enseñar de surf, porque obviamente me he quedado sin surf. Pero bueno, creo que aprende surf, ¿verdad? Hombre, una lavadora por encima del agua puede llevarte. ¿Puede llevarte un pato? ¿No te va a llevar una lavadora? Pues no puede. Ah, pues no. Pues vamos a tener problemas, Carri. Pues vaya tremendísimo. Parece que te has comido, compañero. A ver, el problema... No es el hecho de que... Le falte un Pokémon de tipo agua. Porque no me falta, realmente. El problema es cómo vamos a llegar aquí. Por lo menos, bueno. Cómo vamos, no. Cómo voy. En fin, ya veremos qué hacemos, gente. De momento, vamos a por el gimnasio. Y ya será cosa de preocuparse en el próximo capítulo. Porque hoy dure lo que dure el capítulo. Seguramente solo hagamos el gimnasio. Así que vamos para allá. Hay que estrenar a nuestros dos nuevos Pokémon. Tengo muchas ganas de probar el Xcavill. ¿Pero cómo vas a pasar por ahí? Y a tú. Si es que has ido a Dede. ¿Pero cómo voy a ir? Pues surfeando. Pues tendré que enseñar surf. No lo ha hecho. ¿Qué gacha? Bien, lo que voy a hacer es ir entrando yo al gimnasio. ¿Vale? Para que la gente tenga otra cosa a la que mirar. Eh, ¿cómo lo llevas, Carrie? Camino de convertirte en campeona. Pluvio, el líder del gimnasio de Recípolis, es un maestro de los Pokémon de tipo agua. Si quieres llegar hasta él, tendrás que superar un suelo helado. No me gustan estos puzzles. Pero, Carrie, ¿qué hago? ¿Qué haces? Pues coges al Slowbro y ya está. Ya, pero ¿a quién quito? Tú tampoco lo puedes utilizar, supuestamente, ¿no? Pero yo no utilizo el Bulbasaur y ya está. Vale, pues quito el Rotom. ¡Tijo! ¡Ah, fuck! Vale, ya me acuerdo de lo que era esto. Te vas a comer a un entrenador si has fallado, que yo sepa, ¿eh? No, no, vuelves por atrás y ya está. Aquí había que pulsar toda la baldosa, ¿verdad? Sí. No recuerdo mal. Voy a quitar esto. Venga, vamos por allá. A ver. Hay que pensar aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale, he fallado. ¡Bien! Al suelo. Coño. Qué baldosas. Yo soy todo un genio. Vale, aquí. Te va a romper la puta cara. Te voy a romper la cara. Anticura, no me interesa. Incenso Aqua. Si voy aquí, a la derecha. ¿Vale? Vale. A ver. Ojo, cuidado. Soy todo un estratega, Gary. Hostia, pues, coño. Lo que hay aquí. No, yo me he caído. Ya, pero es que... Porque a mí se me da bastante mal esto. Ya no es cuestión de caerme. Ahora es cuestión de que, pase lo que pase aquí, parece ser que hay entrenadores. No, parece ser que hay entrenadoras. Y tengo miedo. Porque ahora, claro, mi mejor Pokémon que era Slowbro está muerto. Era el Pokémon que más seguridad me daba. Pero... No sé. Voy a ver qué puedo hacer. La verdad es que estoy un poco perdido aquí. Gente, pensar que es un juego para niños. Y que nosotros no somos mucho más listos que niños. No tengo nada. Porque como no puedo utilizar al Bulbasaur, no puedo cargarme a los Pokémon de tipo agua. No tengo medios. Me los has quitado. Déjame, joder. Vale, ya. Vale. ¡Oh! Primera evolución. Ya hacía tiempo que no veíamos una evolución. Yo soy malísimo. Los puzzles de esta mierda. ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! Soy un... Estratega. Soy... Increíble. Soy buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Qué fácil ha sido esto, wey, Macarri! Voy a esperarte. No, no. Vas a esperar un rato. Porque yo me he caído, entonces me los tengo que comer a todos. No te preocupes. Es que mi IQ es insuperable. Lo entiendo. No pasa absolutamente nada. Lo entiendo, lo entiendo. Estaba súper concentrado. Creo que llevaba sin hablar como dos minutos. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Hostia! ¿Qué tipo volador este señor? No debería. O tiene para rayos. Seguramente la segunda. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, me los he cargado a todos. Voy a volver a subir. Voy a irme a curar. Este es el proceso. El proceso. A ver, teniendo en cuenta que mi intención era solo hacer el gimnasio en este capítulo. Da igual. Lo que dure va a durar. Podría estar peleando yo también contra los rivales. Pero bueno, no importa. Es que ya os digo. Tengo un IQ demasiado poderoso. Yo no sé hacer esto. A ver, voy a mirar. Voy a intentar ayudar. Venga, detrás de izquierda No, 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 ya lo has hecho mal Bueno, puedes hacerlo bien aún Venga, va Abajo del todo Hacia abajo del todo Tienes que pisarlas todas Eh, lo has hecho mal Vale, no, no, no Sí, lo has hecho mal Sí, lo has hecho mal Vale Vuelve a empezar, guapetón La de ahí no tenía que haberla quitado Pues nada, para abajo otra vez Venga Como ya me los he cargado a todos A ver Mi estrategia a seguir ha sido ir quitándome filas Entonces yo he empezado por la fila de abajo He empezado por ahí He ido hacia la derecha He subido Y he quitado la fila de abajo también Pero como te la quitas, ¿o sí? Ahora vas hacia la derecha Bajas Subes No, no subes Haces eso Hacia la derecha ¡No! No Claro O menos mal que está el fast forward A ver Entras Pam, pam, pam Ahora vas hacia la derecha Derecha Bajas Y subes Ahí ya te has quitado una fila Y ahora puedes hacer Hacia la izquierda en todo Subes Subes las dos Bajas Derecha, derecha, derecha Y ahí ya puedes tirar Madre mía Vale Vale Aquí vas a tener que utilizar la plataforma del medio Si no recuerdo mal lo que he hecho yo Ha sido quitarme la parte de la izquierda de golpe Así que Sube por ahí No Bueno Vale Está bien Nevermind Eh Sube Perfecto Ahí está Perfecto Baja Ahora pulsa ese Muy bien No, 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 no Vale, sí, está bien Está bien Pero cuidado aquí No, no, no Tienes que bajar, eh Tienes que salir Vale, perfecto Y aquí viene el problema Aquí viene el problema Yo me he quitado primero la parte de la izquierda La parte de la señora vieja ¿Vale? Así que Vete hacia la izquierda Y vas haciendo eso De subir De uno en uno Ahora subes los dos Baja Vas haciendo eso Y ahí Eh Sube Vas a tener que subir Y entra ¡No! No, no puedo No puedo Tenías que haber entrado antes En el cubo Pues nada A volver a empezar ¡Aaah! Qué asco los puzzles estos No me gustan los del hielo Ah, pero están todos hechos Ya, perfecto No pasa nada ¿Vuelve a hacer eso? No Bueno Igual vas a tener problemas ahora Ya veremos Vale Haz hacia arriba Y usa el primero para bajar ¡Aaah! Vale, quédate ahí Baja Salta abajo Ahora haz estos Y haz la zona de la Espérate Sube, sube, sube Métete en este Haz los dos de este De al lado del cubo O sea, los que te faltan Y entra en el cubo de la niña Y ahora baja No La hemos liado Vaya la mierda Igualmente la hemos vuelto a liar Porque ahora tienes que meterte en uno Y no puedes salir No pasa nada No pasa nada Parece un pato ¿Qué te va a sacar? Cuidado que puede tener rayo y hielo Y esas mierdas Ya, tengo bastante Mi DT Yo sacaría Vamos a probar si resiste un rayo y hielo Rayo aurora Vale No lo ha resistido Menos mal Pero será hijo de puta Vale, va a volver a hacer rayo aurora Así que Esto Neblina Para ti Vale, tienes que volver a bajar Y de hecho vas a tener que Bueno No hace falta que vayas a curar Porque es el Bulbasaur Dos evoluciones Vamos a hacer editar Bastante bonito Me han dicho No es tirirín Te va a cargarlear todo el bloque Verás Verás como verdad Bueno, ahí está Se ha comido una hostia Pobrecito Con lo cute que es Bulbasaur Y lo feo que es Venoso A mi Venoso no me flipa Que por cierto Tienes otra mega Bájate Carrie La has liado ya No, no Esto es una mierda Sí, la has liado La has liado Bájate Vuelvo a hacerlo A ver Otra vez la zona a la vieja Pues bien Ahí está Hace este No, no Derecha Bueno Yo haría los de arriba ¿Estos dos? Los de arriba Vaya Bueno, por suerte No tienes que pensar mucho aquí ¡Pum! A la mierda Hasta la polla me pone esta A la mierda los espaguetis Yo haría los dos de arriba Y bajaría por el de la izquierda Y en el último de la izquierda O sea, y en el último De que está entre los cubos Te metes a la izquierda Y él va a revivir Vaya Se están burlándonos A ver Subes Y bajas por todo el camino a la derecha Pero sin pasarte del cubo Ahí te paras Y entras al cubo De la izquierda ¿Qué cubo? De la izquierda Porque tienes que pisar los de abajo Ahora ahí Vas Y haces toda la zona de la niña Pero Yo subiría ¿Vale? O sea, sube Para Entra en el cubo Y haces No En ese no Bueno, never mind Vas a la derecha No hagas lo de arriba No, pero No, 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 no Sigue el camino Entra en el de la izquierda Ahí Sube Aquí Sube Subo Sube Cuidado Ahí Perfecto No Has pisado ¡Odias del juego! Los de arriba no tenías que haberlos pisado Vaya Joder, loco Es que me las he comido todas Eso dijo ella La mierda ya Me he comido todos los entrenadores Todos ¡Galladita! ¿En serio? Me acaba de soltar la galladita Dios, qué flipo, tío Me parto los cojones A ver, mira al lado bueno Ya no te quedan entrenadores Haz los del medio de la niña Los del medio del cubo Y ahora baja Baja y haz los de la niña bien Derecha Ahí suben los dos Ahí hacen los de abajo Y ahora los de arriba ¡Let's go! ¡Vamos para allá! ¡Qué fácil! ¡Vamos para allá! A la 19, ¿sabes? Vamos para allá Con mi amigo El argentino Espérate ¡Pelotudo! Permíteme presentarme Soy Pluvio Líder del gimnasio De la ciudad de Zípolis Es extraño Es como si algo en ti hubiese cambiado El equipo entero Porque me lo han matado, ¿sabes? O al menos Tiene la sensación de que me transmites ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué ha descubierto el agua ancestral? Lo veré claro con el siguiente combate Vamos, demuéstrame De que sois capaces Tú y tu equipo Pokémon Y yo también Espérate Y yo también me lo pegaré Si acaso tu vista alcanza El límite de mi poder Mis Pokémon y yo Te arrojaremos a un mundo De pantalosas ilusiones Let's go Vamos para allá Pluvio Vamos Es que tenía un Milotic Y me ha sacado un Larvesta Dropile Gracias A ver Tiene 5 Pokémon Cuidado El alto mando Tiene 6 Eso da miedo Que al fin y al cabo Cuando nos enfrentemos A los alto mando Que obviamente son 5 combates seguidos Si no recuerdo mal Es como Te puede salir muy bien Te pueden sacar Yo no sé 5 Caterpies O 6 Caterpies En este caso O no O comerte una mierda ¿Sabes? Te puedes comer una mierda Bastante intensa Pero bueno Te pueden sacar Dialga Palkia Giratina Arfeus Groudon Kyogre Correcto Podría ser bastante curioso Mira Antes lo digo Antes me sacan a Dialga Recuerda que si puedes evitar utilizar al Al Venus O lo mejor Que actualmente Está flotando con un globo Helio Realmente puedes utilizarlo Mientras yo no utilice al Al este da igual O sea El que no debe estar en el equipo Esfera oral Me cago en sus muertos Que no le puedo hacer movimientos de tipo roca De tipo tierra Que lleva globo Helio Pero si se lo puedes pinchar Claro Ya está pinchado Distorsión No por favor Ah no coño Un turno recarga No No Hostia Es verdad que distorsión funcionaba como hiper rayo Hostia Pues se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto el tocho ¿Sabes? Aunque estaba Camero Que ni me acuerdo Eh El 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 Sandlass ese Que tienes El 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 que tiene Falso cortazo Vamos No Dios Me va a comer los huevos El diablo Si es que me cago en la puta Yo en este combate lo tengo que utilizar No puedo evitarlo En este combate obviamente lo podemos utilizar Porque se acaba de morir Pero claro Nosotros estamos en combate Se usa Total Si se muriese todo el equipo Tendría que utilizarlo igual Sal muera Cuidado Vale A ver Golpe roca Madre mía tío Me ha hecho distorsión Y me ha metido una hostia Que vale que tiene 150 de potencia Pero joder Velozom 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 Goryut Tenmes Chansi 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 Dulce aroma Tengo que evolucionar ya A Umbra No sé que pasa con los Dialga Se ve que lo ha capturado El puto Fluvio Y lo ha capturado Nada más a salir Porque hay Un Dialga en la ruta 230 Otro en la 231 Otro en la 232 Yo no entiendo O sea hay un Dialga En cada ruta De allá abajo Normal que lo tenga En el equipo A ver Giro bola A mi solo me queda El último ya Y el último es Tormenta Arena No me interesa Tormenta Arena Es un ataque que me puede Preocupar a mi mismo O sea me puede molestar A mi mismo No me gusta Togepi No es verdad que eran 5 Bueno Togepi No me preocupa Así que vamos a sacar a Umbra Ahora utiliza Metrónomo Rayo hielo O frío polar O algo así O un hit que yo Estaría curioso La verdad Veloso ¿Te mueres? Hiper poción No se muere Vale Solo le quedan 2 Pokémon Y los dos tienen relevo Van a estar spameando relevo Todo el rato Sí pues espérate Como ese tenga impulso No lo sé No lo he podido ver En un momento voy a sacar a Kiri Tetsu Kiri Tetsu Kiri Tetsu Nunca me acordaré Nunca sabré Hoja mágica Kirisei Hoja No vale Hoja mágica No 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 Sí que tiene impulso Tengo cuidado Terremoto Pues sí Si se lanza un batón pass Rodillo de púas ¿Qué es esto? Creo que es de poplanta Es la primera vez que los ataques Pues no A ver Tened en cuenta que tengo tipo acero Debería hacerme poco daño Otro terremoto Relevo El pobre Togepi Va a comerse un terremoto El pobre Togepi Hiper chetado Porque lleva dos impulsos encima Le va a lanzar una hoja mágica Me va a pegar un por 4 Pero es que no le hago daño con él No le pegues mucho No le pegues Eh Eh Vale Me pego un crítico tío El hijo de puta Si es que no No puedo hacer otra cosa Loco Pero cuál es el plan Esto que acabo de hacer Es una gilipollez Pero es que no Si es que no No tiene daño Este puto Pues nada loco Luchando Eso Giro bola Pum Giro bola Pum El problema es que tendrá hiper poción O algo así No No Ya lo he usado antes Pero vamos Es que Menos mal que me dio al fast forward Si Las cinco Galvántula Eléctrico Bicho Nerviosismo Nerviosismo Ay Que es muy inquieto Ay 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 Balanza de hiper poción Vale Vale Doble rayo Tipo bicho No hace nada Vale Pues te vas a comer un terremoto Pum No Aún no Bueno Viene ahora Pum Pum Mal por culo La araña Y ni era súper eficaz Bueno Nice Tenemos El último Gimnasio Te felicito Es nuestra Ha dejado patente Que eres un magnífico entrenador Pokémon Me alegro enormemente Haberme topado con alguien como tú Y ese fantástico equipo Pokémon No Has dicho como tú Como vos Perdón Es que no está traducido para nosotros los argentinos Aquí tenés La medalla lluvia Como prueba de tu arrojo Esa 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 presión es quizás más de De latinoamérica Acéptala Te la mereces Con la medalla lluvia En tus manos No habrá ni un solo Pokémon Que se revuelva Ante tus órdenes Que bonita es Uff Muy bonita Está bien Y para que no olvides nunca este combate Toma esto Era Hidropulso Acéptalo Cascada Ya estaría Es la M.O. Cascada Como su nombre sugiere Este movimiento consiste en remontarse al alto una cascada Para cargar luego contra el Pokémon rival Además en ocasiones lo hará retroceder La medalla lluvia alberga un poder oculto Con ella tus manos Podrás utilizar la M.T. Cascada M.T. ¿Sabes? Menudo bug Para subir por los altos Los factos de traducción Que encuentres por la región Región Ya me estoy pasando De verdad En finidad de caminos se abrían ante Tibur Realmente solo queda uno Entre otros tantos lugares Ahora puedes continuar Solo uno Sin obstáculo En el camino Al que lleva la liga Pokémon Y ese es el lugar Soñado por los entrenadores Que han reunido Todas las medallas De los gimnasios Pokémon Encuentra la ciudad colosalia En el extremo De la región de Hoenn ¿Estás preparado? Si no así Tenés también otras opciones Podés ocuparte Buscar Pokémon Y así completar Así la Pokédex Según ciertos rumores El profesor Abedul De Villarraíz Ha mejorado la Pokédex Habla con él Y verás la variedad de Pokémon Que encontrarás de hoy en adelante Espero que a partir de ahora Tu futuro sigas siendo Tan brillante Como siempre Hasta luego La verdad es que Un nuevo gimnasio Qué sufrimiento Sobre todo Carri No pasó muy mal 25 putos minutos De capítulo Lo que dura Uno normal Solo para pasarse Un gimnasio Normalmente hacemos Un poquito más ¿Sabes? Es que te lo has comido Todo Carri Te lo has comido Y porque estaba En el fast forward Es que si no Absolutamente Todo Pero bueno gente Lo vamos a dejar por aquí En el próximo capítulo Reharemos el equipo De nuevo Porque se nos ha muerto Otro Pokémon Y bueno Iremos directamente Hacia la calle Victoria Porque es lo último Que nos queda hacer Pero el problema es que tengo Que no tengo un Pokémon De tipo agua Así que voy a tener que ir Cargando con un muerto Todo el rato Es lo que hay Gente Nos vemos en el próximo capítulo Como siempre Adiós El canal de Carri Al final Y ya Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!